Margarita es comunicadora y empezó a trabajar en Villa Hidalgo, en José León Suárez hace más de 30 años. Fundó la Asociación de Mujeres La Colmena, un espacio que crea redes brindando apóstol y educación a vecinas y vecinos. Desde crear una radio comunitaria hasta promover los derechos de las mujeres, Margarita no para ni un segundo. Soy presidenta de la Asociación de Mujeres La Colmena. Es una asociación civil que está constituida desde el año 1990. Previamente se cristaliza la radio. Era necesario romper el silencio, poder decir lo que pensaba. La comunicación era la llave. La Colmena es como un complejo que tiene como perspectiva el liderazgo de las mujeres y la potenciación del rol de las mujeres en el territorio. La Colmena, en primer lugar, es titular de la radio. Somos la primer radio que obtuvo la licencia y la habilitación del área geográfica Reconquista. Esto es José León Suárez. Tiene peluquería, maquillaje, defensa personal, danzas. El maternal de meses a dos años, jardín de infantes. Los talleres en la radio comunitaria Ferme Reconquista, que pertenece a la Asociación de Mujeres La Colmena. Y el ensayo de la Orquesta al Estable, uno y dos. Tenemos muchas actividades y muchos convenios con la Nación, con la provincia, con la Municipalidad de San Martín. La radio es la voz. Luchar por la creatividad que te corresponde y los espacios que uno puede capitalizar. No hay otro. Un territorio carente de un montón de posibilidades, en donde las mujeres trabajaban en un montón de situaciones y jamás les era reconocido su trabajo. Para poder visibilizarnos de una manera plena, con plenos derechos, a partir de la cultura y de la educación. Hemos logrado que del otro lado de la Avenida Márquez y del otro lado de la Panamericana se nos reconozca, se nos vea, se nos lea y se nos disfrute. Nati Saban fue una niña muy querida por nosotras de La Colmena, de la Asociación de Mujeres. Tenía 16 años. Ella era bailarina. Lamentablemente falleció el 10 de diciembre del 2019. Un disparo en la cabeza. Fue homicida. Todavía no apareció. Fuimos acompañando a la familia cada 10 de diciembre y cada mes también. Estuvimos haciendo marchas con la orquesta desde La Colmena para que se cumpla la justicia que tanto necesitamos y pedimos, porque nos merecemos por ella y por todas las que nos quedan. Pensamos en la música como una herramienta para contar lo que nos pasa, para contar la realidad, para también denunciar las cosas que nos duelen, que vivimos día a día, pero también para pensar en una transformación. Entonces, la justicia que queremos también la cantamos. En un barrio donde sufren tantos tipos de violencia, hay un montón de cosas que nos atraviesan, nos duelen y queremos cantarlo, queremos denunciarlo y también mostrar que en el barrio, así como en Ati, el arte está presente, la cultura está presente y no nos vamos a callar. Todo lo que hemos desarrollado aquí en este territorio, todo lo que seguimos desarrollando en red con un montón de organizaciones, todo lo que hacemos, todo lo que estamos trabajando en las distintas áreas de la Asociación La Colmena, en la radio o en los distintos espacios, es mi vida. Percibo estos sueños, los sigo persiguiendo, por eso hay que pasar la aposta, seguir formando líderes. En La Colmena trabajan 24-7 para garantizar derechos en el barrio. Ellas descubrieron que juntas arden más fuerte. ¿Y a vos qué te mueve, qué te prende, qué te enciende? ¡Suscríbete al canal!